Música Somos confiados y optimistas, que eran diez cosas que íbamos a hacer. Que tiempo tan feliz, que nunca olvidaré, de hacer cantar a él en el ayer. Con nuestra juventud y llena de inquietud, tuvimos penías al revés. La, 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 la. Encadenados a la vida, pudimos conocer la realidad. A veces nos reíamos de nuevo, poniendo con los pasos y a recordar. Que tiempo tan feliz, que nunca olvidaré, de hacer cantar a él en el ayer. Con nuestra juventud y llena de inquietud, tuvimos penías al revés. La, 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 la. Por cuando pasé por la tabeta, nada parecía igual que ayer. Mi cara reflejada en los cristales, ya si no logre reconocer, al salir de risa resonaron, ayer me llamaba y eras tú. Nuestros corazones olvidaron, los sueños de la alegre juventud. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré, ya me cansaré de tener ayer! Por nuestra juventud, que lleno de inquietud, tuvimos fe y hacia adelante. La 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 la... La 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 la